Actualizado a 25 de marzo de 2018 11 y 35 el entrenador de la cultural leonesa, Rubén de la Barrera, se expone a una sanción que podría apartarle de los banquillos en lo que resta de temporada Z jornadas, después de su expulsión de este sábado en el último minuto del encuentro disputado ante el Albacete Balompié, 0-0, en el Estadio Carlos Belmonte. El técnico del equipo leones cortó una conducción del lateral argentino Bitstolo cuando éste se disponía a continuar su avance, al tocar un balón con el pie cuando éste no había salido. La acción supuso su inmediata expulsión pero de la barrera quiso restar importancia al lance justificando que se había tratado de un acto instintivo al creer que el balón estaba afuera, con el fin de recuperar la pelota para que su equipo sacar rápido, ya que quedaba poco tiempo para el final. Hablé con el árbitro y así lo va a reflejar por lo que lo ha interpretado de la misma manera, afirmó ayer. Si el comité de competición aplica el artículo 137 podría ser considerada como una «falta grave», con una sanción que oscilaría entre los 4 y 12 encuentros de suspensión. Enrique Martín Montreal, su rival ayer, protagonizó una acción similar en la temporada 1999-2000 cuando dirigía al Leganés y fue sancionado con 10 partidos. La barrera se expone a una sanción ejemplarizante que deje a su ayudante Abel Mourelo como el encargado de dirigir al equipo leonés desde el banquillo lo que resta de temporada. Tema relacionado ¡Suscríbete al canal! ¡ Nos vemos!